Así se disfruta mejor el Parque Nacional de Guadarrama. ¡Más embalado, eh! Hombre, por aquí las pistas invitan a disfrutarlas y rodar por ellas. Ya ha comenzado la señalización de 22 rutas desde Somosierra a Guadarrama para descubrir este paraje en bici. El número de la ruta indica por el color que tenga la dificultad de la ruta. Es decir, verdes fáciles, azules sencillas, rojas complicadas y negras ya muy difíciles o para expertos. Me estoy preparando para hacer una rutita por este camino. El casco es fundamental siempre para salir en la montaña, en ciudad y en el momento que te subes a la bicicleta. Realmente yo pido tener estos caminos para poder disfrutar y hacer entrenamientos muy bonitos. Nos hemos querido unir a estos deportistas para seguir la ruta 19. Tiene unos 22 kilómetros y una dificultad roja. El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama cuenta con casi dos millones y medio de usuarios y hace que todos los fines de semana tengamos muchísimo uso público. Y los vecinos, encantados con estas rutas. Me parece muy bien, pero yo ya no estoy para bici porque no soy tan joven. Bueno, nunca es tarde. Bueno, sí, sí. Porque de la naturaleza disfrutamos todos.